Y cerramos el bloque deportivo con la siguiente información, porque a medida que pasan los días se van apagando los ecos de una supuesta oferta millonaria por los derechos de la televisación del fútbol uruguayo en manos de un operador que aún no se sabe a quién representa. Cuando se conoció sobre esta oferta, la empresa Tenfil, que tiene los derechos actualmente de la televisación hasta el año 2025, comunicó a la AUF su voluntad para analizar la rescisión del contrato en caso de que hubiese una oferta que favoreciera en mayor medida al fútbol local. Asimismo, en caso de suceder esto, la AUF deberá atenerse al pago de consecuencias por la rescisión de contrato. La oferta por 68 millones de dólares la hizo Gerardo Molina. ¿Pero en nombre de quién? El 20 de noviembre dijo que en nombre de Fox y Turner. El 30 de noviembre cambió y dijo que a Fox y la China PPTV. Luego cambió y dijo que a Euroaméricas Sports Marketing. Y por último, que era Liberty Media y la China PPTV. La oferta fue tan extraña que motivó un tuit de Marcelo Tinelli comparando la oferta por el fútbol uruguayo y la que se hizo por el fútbol argentino. ¿Pero quién es Gerardo Molina? Dice tener un máster en negociación y resolución de conflictos de la Universidad de Harvard. Pero la Universidad de Harvard no ofrece esa carrera. En 2010, Gerardo Molina anunciaba que Gol TV del empresario Francisco Casal se quedaría con el fútbol para todos en Argentina. Algo que hizo sin conocimiento del propio Casal, según se dijo desde la empresa Tenfield. Fox negó trabajar con Molina. Ni Liberty Media ni PPTV anunciaron oficialmente estar detrás del negocio que ahora le propuso a la AUF. ¿La oferta se mantiene? Solo el tiempo lo dirá. Hacemos una pausa y ya volvemos. ¡Suscríbete al canal!